Vamos a recibir a este muchacho, por favor, ¿puede ser? Sí, 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 vamos a recibir a Gabriel. Vamos a conocerlo, quiero conocerlo. No, no pude, perdón, perdón, Gabriel, el gran DT del club, DT, que le da todo, un jugador de toda la cancha, el héroe de los pibes, ojeado por las mames, a verlo, a verlo, sí, que lo tiene la de hinchada. Que lo tiene la de hinchada. Es facha el DT, eh, facha el DT, recorrer los redstone. Vamos a ver si es un tipo que le compras un auto usado o no le compras un auto usado, este director técnico, si, qué sé yo, será carnívoro, vegetariano, vegano, qué gustos tendrá, le gustará la milanesa de Napolitano o no, hay que ver, hay cosas que definen a una persona, ¿me entendés? Son cosas que, mirá, no por nada las teorías son grandes proposiciones de ciertas relaciones que hacen a una persona y que en este caso, en esta definición, podemos encontrar o el verdadero monstruo causal del problema o, en realidad, un buen tipo. Anímese a ver esto en a sus ojos, a su nariz, a sus gestos, a sus expresiones. ¡Surfeando todo! Ustedes ya saben, estamos surfeando al director técnico. Las manos, las manos, las manos. ¡Ah! Está nervioso por lo que se ve, está nervioso. Y empiezan las pulsaciones en este programa. Y eso que todavía no arrancamos a preguntar, quiero ver esas manos, quiero ver cómo habla, después su timbre de voz, y titubea, no titubea, tartamudea, ¿viste? Que vamos a ver qué pasa. Hay que surfear. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Nico? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. Bueno, un gustazo, Gabriel, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué onda, el rompecorazones o el mejor director técnico de Papi Fútbol que hay en Buenos Aires? La verdad, estoy indignado. Ah, estás indignado. Sorry, ¿eh? Si querés, estás indignado con nosotros, estás indignado con quién estás indignado, con estas dos mujeres. Con la denuncia, por supuesto. Con la denuncia. Pobre víctima. Yo soy un... Ella es tu exnovia. Pero sí, fue una víctima. ¿Fue un desliz? ¿Fue un amor? ¿Fue un amor? Ah, no fue nada. Vale, ya quisiera, ya quisiera. Bien que te quedaste ya lejando. ¡Ya quisiera! La verdad es que te dijiste a Alejandra como que te dejó de ella. Viste cuando estás en el club y vas, vení, vas, vení, se te cruza. Va, vení, toca, anda, va, ye, ve, cortá. ¡Vilardo, te acarás que no! O Ramón Díaz que hacía. ¡Ey, vos! ¿Y es así? Perdón, chicos, Ramón Díaz no se hacía. ¡Qué poco a fútbol tenés, Fabi! Sos igual. Campeón. Salí campeón. Fabi, hizo un poquito de fútbol. Sí, piqui, piqui, piqui. ¿No estoy exagerando? ¡Iki, wiki, 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 dale! ¿Es así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sos un tipo gritón? ¿Sos un tipo calladito? ¿Tipo ordenado, civilizado? ¿O estás siendo el responsable principal de este quilombo que estás generando con los padres ahí en el club? Mirá, yo soy una persona muy responsable y sobre todo cuando estoy trabajando. ¿En todos los ámbitos? O sea, el laburo no se mezcla el amor. No se mezcla el amor. No es que no se mezcla el amor. No, no es que no se mezcla el amor. No, no es que no se mezcla el amor. No, no es que no se mezcla el amor. ¿Y el año pasado cuando era la noviecita? ¿Cómo? Ah, nunca mezclaron. Ah, ¿cuando era la noviecita lo ponían todo el tiempo al hijo? Obvio. O sea, vos sos así. Porque el tuyo es malo y el mío es bueno. Bueno, eso es otra historia. Me parece que no está bueno que hablen así los chiquitos. Esto te pasa todo el tiempo. ¿Vienen que amenazan, te presionan? A eso me refiero cuando estoy indignado. Digo, cuando yo estoy con los chicos... Dirigiendo. Claro. Yo lo que le inculco a ellos es unión, solidaridad, diviértanse, cooperación... Vos te divertís con las mames. Pero pará, pará, pará un segundo. Eso es lo que pasa cuando les... Pará un segundo porque vos sos brava, ¿eh? Che, la verdad que Alejandra es brava, brava. A ver, bueno, deja hablar. Vos les enseñás cooperación, juego, diversión... Unión, diversión. Unión, diversión, crecimiento, solidaridad... Exactamente. Ok. Desde atrás los padres son los que existen. ¡Mete el hijo de tu madre! ¡Case! ¡Came en full! ¡Ey! ¿A vos te parece? ¿A lo che? ¿Eso te hacen? Eso me hacen. ¡Anda a teñirte de vuelta el pelo, reflejito! ¡Ey! Ahí se está, eso. ¡Qué es lo que quieras, mi hijo jugando! ¡El resto no me importa! O sea, pará, pero vos mezclás... No, como eso no quiero hablar, ¿eh? ¿Vos mezclás las situaciones personales, las relaciones que tenés? Para nada, bueno, puede pasar. Se apuesta con la mami y pone al hijo. ¿Qué más claro? ¡Imposible! Pero, por Dios. Lo que está pasando es lo siguiente, les aclaro, y ahora cargan cartucho, pues ya la tienen clara, me parece, hoy. Lo que está pasando es lo siguiente. Hay dos mamás que están enfrentadas, según ellas, por culpa de un director técnico que favorece a un hijo de una o de otra, acorde a la relación emocional, sentimental que tiene. O sea, pone a un chico, pone a otro, acorde a cuán bien se lleve o cuánto esté en o a la relación que tenga. Y cuando hablamos de relación hablamos de intimidad. Mira, acá Alejandra es exnovia del director técnico y supuestamente ahora viene a decir que ahora, no sé si por ser ex o porque lo dejó, no pone a su hijo en la cancha. Y está Novelia, que supuestamente es la amante o la novia actual, no sé, vamos a ver qué pasa, que dice, a mi hijo lo pone siempre porque es crack, yo le llevo budincito, matecito, ¿cómo que lo coimean al director técnico? ¿Y este tipo se deja coimear? Con amor o con amor. A ver, Silvia, arrancamos, vamos, dale, vamos. Lo primero que le quería pedir al galán de los hogares es que deje de hacer así con la manito porque lo que tenés a tu lado es una dama, ¿sabés? Y ya te enganché como cinco veces, querido, haciendo así con la manito. Había una mosca recién acá. De ese lado, no hay ninguna mosca, acá el único moscón es él. Ok. Ok, así que primero quería ubicarlo. Ahora que vimos al personaje, chicas, déjense de joder, pero de verdad, están tironeando Yo lo que quiero es que mi hijo juegue, él, claro, lo que queda. No, ¿sabés qué? No se te nota. Acá aparece un problema de celos puntual y como siempre, los hijos en el medio, como siempre. La pobre hija. Pero las dos, ¿no quieren replanteárselo ya que estamos aquí reunidas? Porque a veces uno se levanta, se restriga los ojos y dice, no, me estás jodiendo. Vos lo estás encuadrando en una situación de celos, digamos. Pero sí, son celos absolutamente. ¿Qué malo? Un segundo, chicas. Es lo que están viendo, a ver. Quiero creer que sea algo más que celos y despecho. Ojalá. Y quiero pensar que acá están los chicos de por medio. Y le preguntaría directamente, Gabriel, ¿qué pasa con los hijos de Alejandra y de Noelia? Explícanos. Bueno, te explico claramente. En el club hay muchos jugadores, no pueden jugar todos. Si ves ahí lo que es el fútbol 5. Ahora, déjame ver, porque esto, aparte es divertidísimo ver un partido. Claro. Hay que estar, hay que ordenar a los chicos también, ¿viste? El que juega bien, el que no juega tan bien. El que quiere crecer, el que va a entrenar todo el tiempo. Hay disciplina también, ¿no? Para mí juegan todos. Entonces, ¿qué pasa? Juegan 5 solamente. Lo demás, suplente. En este momento, el hijo de ella, suplente. ¿Le toca ser suplente? ¿O qué? El hijo de ella, titular. ¿Y es parte del aprendizaje también? Los chicos que juegan, sufren. Tenés que pensar en eso, pensar en los chicos. Que a vos llegas, tu hijo te dice, mamá, no me metes. No me quieres meter por culpa de la señora. Los chicos le pasan mal. Ok, ok. No es que vos te dejas coimiar, hermano. ¿Y cómo le explicas que se cuesta como una mina? Para nada. ¿Cómo le explicas? A ver, doctor Karp. A Gabriel le digo. Y a ustedes, yo también haría lo que sea, para que jueguen mis hijos. ¿Gabriel? ¿Sí? Yo haría lo que sea. ¿Qué haría lo que sea? Haría lo que sea para que jueguen mis hijos. ¿Y qué es lo que sea? Ah, me está Fabián. Lo que sea. ¿Qué haría lo que sea para que jueguen mis hijos? Gabi. Lo que sea. Gabi. ¿Por mis hijos? Gabi. Ay, mi vida. ¿Qué es lo que sea? Sí, lo que sea. ¿Qué hija no tenés hijos? Sí. ¿Está mal pensar así? No, está bien, pero el tema es... Se le salió de barrio. El tema, sí, se me... Pero lo que pienso es, como uno también por hacer, obviamente un padre querrá que juegue a la pelota, pero sin ensuciar a otro papá, sin ensuciar a otra mamá. Y ahora... El de esa no tiene. No tiene talento, ¿no? No, es mal y claro. No importa. Yo me haría pasarte, me haría un montón de talento. No meto un gol, hijo de delantero. Déjame ver los chats. A ver, Mami Fútbol, vamos a empezar a leer. Me encanta estos grupos. ¡Miravante, iravante! Volví a los grupos. Hago una invitación a todos los públicos. Todos lo dicen, no soy yo sola. Hago una invitación a nuestro público. Si con este hashtag que tenemos acá, el Grande TSDP, nos mandan captura del chat de mamis, de clubes, de estas cosas que se van charlando entre ustedes, manden y ojota la foto, claro, obviamente. El Grande TSDP es el hashtag, el Gran Director Técnico SDP, ¿ok? De hecho, si entran al 9.com.ar, pueden ver cosas que todavía nosotros no vimos, o los chats ampliados, todos lo pueden ver ahí. A ver, atención, empiecen a mandar que las vamos a mostrar, pero esto es lo que pasa con ustedes. A ver, Mami Fútbol está caro, Jessy, Karen, Laura, Lorena, están todas. Bueno, chicas, ¿vieron a esta desubicada cómo se vino vestida? Muy tro... Ah, muy, muy, muy... Lo que es. No lo vamos a decir. Me parece que se le fue la mano. Sí, se le fue la mano y encima le trae tortita al profe. Jeje, o sea, están hablando de vos. Mirá que a mí no me arreglan con nada, ¿eh? Para mí se lo están curtiendo. Si no, explícame cómo es que juega el pibe. Ja, ja, obvio. Y no lo saca nunca el pibe, dice acá. No sean malas, ja, ja, ja. El pibe es el nuevo Messi, ja, ja, ja. Ese es porque tienen el paralelo, claro. Qué maldad. El chat paralelo para armar con ventillo. Pará, 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 no, tremenda. Chicken, chicken iba a decir, chicas, adivinen quién está esperando al profe en la puerta del club vestida muy tro... Otra vez sopa. Tró debe ser tró, 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 trónga, muy trónga. No me digas que la mamá del crack, doña Tota, ponen... Claro, como es la mamá del día de la doña Tota. Pensé que era la Tota Salvio, jugador de boca ahora, que también la rompe toda. Ah, mucha suerte. Doña Tota, ja, ja, yo diría doña Tró. Bueno. Tronca la madre del tronco. Ah, tronca la madre del tronca. Ja, ja, otra vez el pibe tiene el puesto asegurado. Claro, es como que juega más... Así cualquiera, así cualquiera. Juega más que el pibe, jeje. Ah, como que vos jugás más que el pibe. Como que vos estás jugando por tu hijo. No, por Dios. Estás haciendo un jueguito. Juega con el profe. ¿Sos capaz de hacer cualquier cosa porque tu hijo juegue? No. Las cosas que hizo ella el año pasado no, por ejemplo. Cuando hablamos de cualquier cosa, hablamos de cualquier cosa. No, para nada. ¿Te parece atractivo el dedito técnico o no mezclás esas cosas? No, no tiene nada que ver. Es el profe del nene y nada más. Nada más. ¿Y por qué te están acusando de ser la profesora que es... La profesora, perdón, la mamá que es... Es una mosca muerta, ¿no? Él ya no tiene una mosca muerta. ¿Una mosca muerta? Esa es la mosquita muerta acá, pero después me la tenés que ver ahí en el club. Ah, acá es la típica que es... Ay, por Dios. Pero bueno, no lo digo yo, lo dicen todas. No, no lo dicen todas. Ese es el chat que tienen aparte del oficial. ¿Sabés qué me llama la atención? Que no te dé vergüenza mostrar este chat y defenderlo. Es como... ¿Vos viste la pinta de troll? Pero vergüenza es acostarte. No podés. Vergüenza es acostarte con el entrenador para que tu hijo juegue. Perdón, pero vos no eras la novia también. Perdón, no, no, no. A vos te dices vergüenza el año pasado. Mirá esto. Se venden... Perdón, el entrenador es un ganador. Ja, ja, se ríe Carlos. Esto es en vivo, ahora los tweets. El grande TSDP. Se venden por un lugar para los hijos. Qué vergüenza. La madre entrega el cuerpo por el hijo, dice Germán. Para, ching. ¿Vos pensás eso? Lo que hacía el año pasado. Dos mujeres grandes, tan asco. Bueno, eso es un DT. Qué país generoso, Dios. Te están atacando. Pará. ¿Quién es el responsable de generar tost o quilombo? ¿Sos vos? Yo no, la verdad. Lo que se hace vos es que... Es gato, gato. ¿Sabés quién es, Nico? Es ella porque está despechada. ¿Sabés quién es, Nico? Es ella porque está despechada porque la dejó. A ver, Laura, un segundo. A ver, Laura. Sí, sí, yo creo que hay un tema de despecho, hay un tema de celos. Pero acá nadie está pensando en los pibes. Yo me imagino la desilusión de tu hijo, Alejandra, cuando estás sentado en el banco y después resulta que jugaba cuando vos estabas con él. Eso es lo que quiero saber. Lo que quiero saber es, Noelia, cuando eran pareja, entre comillas, Alejandra y este DT, el nene jugaba siempre y el chico. Sí, jugaba. De la que yo soy, jugaban todos. Un día en el banco, un día juegan, un día juegan, un día juegan, un día en el banco. Hasta que yo llegué a esa jugaba. De igual manera. El peor rato de tu vida fue meterte con una mamá de grupo porque... Con cuáles. Ahí sacarme un quilombo, ¿no? ¿Cómo es la historia? Bueno, eso fue, ya te digo, fue una casualidad. ¿Cuántas? O sea, no estuvo con vos, solamente tú. O sea, vos caíste y cayeron varias, digamos. Obvio, hace siempre lo mismo. ¿Y qué opinás de él hoy al verlo a la distancia? Le encanta competir. Enferma de la competición. Un segundo, ¿por qué lo dejaste, por ejemplo? ¿Es un paparul, un cuatro de copas? No, no. Ella no me dejó para empezar, ¿eh? A mí me dejó. Se dejaron los dos. ¿Vos la dejaste? ¿Cómo le dejaste? La dejé yo porque... ¿Por qué? Para tener su hambre y no decir que es un gato y lo dejaron por gato. ¿Qué va a andar diciendo? Porque se levanta todas, anda con una, anda con otra. Ah, se dice todas. Obvio. Las corre para que jueguen sus hijos en el club. Dentro de esas todas vos entrás en el círculo, digamos. Caí, caí. ¿Y por qué caíste? Algo tiene. Algo tiene, Gabriel. Sí, porque chamusa. Ah, piqui, 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 piqui. Tiene buena gafita. Tiene, va, va, fachero. ¿Sabes cómo lo tiraron? ¿Va, fachero? ¿Rolo? ¡Rolo! Pasó un segundito. Pero se escucha tu grito, Rolo. Porque lo vi a la distancia y me preocupó con un segundo. De verdad, y esto confirma la teoría. Estamos preocupados por usted. Le quería decir, yo, con la gente. Estamos bien. Si le pueden hacer un zoom a su pelo. Usted tiene raíces coloradas. Lo cual me da que está usando algún tipo de tintura. No, no, no. Tuvimos usado... Usted se está tiñendo el pelo. Está confirmado. ¡Ay, carmelá! Sí, sí, sí. Esto hace mucho. Pero hoy lo vi con una luz y es que está colorado. ¿Usted se tiñe? No, no. Estamos probándose unos efectos de luz. ¿Cómo? Estamos dando iluminación. Se tiñe el pelo, Rolo. Yo no sabía que se da el carmelazo. Cada vez tiene 75 años, Rolo. La gente piensa que tiene 30. A ver, vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué es lo que más le gustó a la mamá de los nenes? ¿Y qué siente por...? A ver, está buena esta pregunta. ¿Qué sentís por el director técnico? ¿Te pasa algo? ¿Te des cariño, afecto? No, para nada. Es un profe, maneja a los chicos como una maravilla con los chicos. La respuesta a eso es que deja. De acuerdo a la madre que se quiere levantar, deja al pibe en el banco. ¡Mentira! Entonces, va, pica a la madre, mete al pibe. No, ¿sabés lo que pasa? Esa es la jugarreta que hace. Son una cheta. Ya tenés el estudio. Vamos a hacer el... Pónganme mi planilla de dibujo, por favor, producción. ¿Qué? Quiero analizar esta teoría. ¿Cuál detén un pizarrón? Necesito dibujar. ¿Es que no me dejan? Ahí está. Esto es, esta es la planilla del famoso DT, canchita de fútbol, piqui, canchita de fútbol. La teoría es la siguiente. Este es el banco 1, este es el banco 2. Es más grande. Esto es así. Ingresa al campo de juego aquella persona que tenga un vínculo amoroso con su madre. No, para eso. Del DT. O sea, tu hijo el año pasado entraba, ¿no? No, no, no. Cuando llegó esta se fue. El año pasado... Pero, cuando llegué yo, nena. El año pasado tu hijo jugaba acá, jugaba allá, jugaba acá, jugaba acá. Ahora entró esta mamá y ahora tu hijo fue reemplazado por el amor de ella, ¿no? Es como que él va al que le trae el budincit. Es coimero, un tipo coimero. O sea, la coima del amor. El coimero del amor. El coimero del amor, le están diciendo. Se trata solamente de una madre amable, uno tiene que estar también con los padres. ¿Para vos ella mezcla las cosas de la relación con el hijo y el despecho que habrá quedado juntos en la relación? Lamentablemente sí, lo tengo que decir. Quedó despechada por, no sé, algún motivo. Con mentillera, enferma de la competición. Es verdad. ¿Ella es una enferma de la competición? Lo está diciendo. ¿Te has llegado a pedir cosas en la intimidad? Por ejemplo, no lo pongas al hijo de Gabriela porque quiero que mi hijo triunfe, me quiero salvar económicamente. Pero no tengo ninguna duda. Quiero que mi hijo crezca. Tal cual, cuando estábamos en pareja, me pedía que ciertos jugadores nos pueden... ¿Querés que cuente las cosas que pedía vos? ¿Qué pedía? ¿Querés que cuente las cosas que pedía? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué habrá pedido el DT, no? ¿Qué habrá pedido Gabriel? O sea, ¿qué puede llegar a pedir un DT técnico a cambio de...? ¿Qué puede...? ¿Puntita a la torre, mirá? ¿Cómo? No. ¿Qué? ¡Basta! Cosas si reproducen. No sé quién escuchó, no, no digas. No, no, no. No, muchas cosas. ¿Qué puede pedir? No sé, plata. Entre otras cosas. ¿Plata? Pero departamentos. ¿Sabores? ¿Cómo pedir un departamento? ¿Por qué estamos hablando? Perdón, perdón, pero yo no puedo dar ejemplos concretos, no los voy a decir. A menos que me paguen a mí. Sí. Gente que ha pedido departamentos. Y hasta el pago de la obra social al día. Que es muy importante esas cosas, eh. ¿Pagame la obra social y meto al pibe? Entre otras cosas. Mandame, mandame el desayuno todos los días. ¿Para que esto pasa en serio? ¿Estamos hablando en serio? ¿Usted me está cargando? No, pregunto si es en serio. No, pero yo le hablo en serio. ¿Y usted me está cargando? O sea, que usted no haya triunfado en el fútbol no es mi culpa. ¿Cómo? Que usted no haya triunfado en el fútbol no es mi culpa. No, yo nunca quería ser. Si usted tiene un remordimiento por todo esto, no es cuestión que se lo agarre conmigo. Porque yo sí tengo futuro. ¿Sí? Yo sí tengo futuro. No tengo por qué pensar en esas cosas. Tengo cosas más importantes que pensar en estar discutiendo con usted. ¿Usted sabe lo que tengo que pensar yo hoy? ¿Qué? Yo tuve que cambiar la correa del auto. ¿Y? Y tengo que saber qué pasó con mi mecánico. ¿Me lo entregará hoy? ¿Y cómo voy a buscar a mis hijas? Yo voy a ir al jardín. ¿Y ustedes anden en moto? ¡Ah! No hay jardín. No hay vacaciones. ¡Ah! ¡La destino tengo que ir a buscarla! ¡Están de vacación! ¡La vacaciones se las pago yo! ¡A vos! ¡A vos! ¡Dene unos días! ¡Toma la medicación! ¡La medicación no la tomo vos! Estamos hablando de un partido de fútbol. Y de repente corta el micrófono. ¡Saludo a Sabri! No está bien. ¡Cortar el micrófono ya! ¿Por qué no se toma unas vacaciones de ida? O sea, no vuelve. De ida. ¡Andate con el locura propio! Laura Ufa se va a quedar sorda. Laura, a ver, Laura. Terrible cómo afecta al timpon. De hecho, yo le digo a Laura ahora, le digo a Laura, y Laura no me escucha. ¡No, no llega del derecho! Hay un oído que ya escucho menos por culpa de él. Lo voy a anunciar. ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¿Podemos concentrarnos, por favor? Digo, cuando ya viene el personal de gerenciarle el canal, a mí me asusta. Porque quizá se ven identificadas en estas historias donde dicen, che, ¿no será que por esto no ponen a mi hijo en el papi fútbol? ¿No será que por esto mi hijo no está jugando a la pelota? Quizá tiene que ver con una relación amorosa. ¿Qué sé yo lo que pasa? A ver, vamos a ver qué tenemos acá. A ver. A ver. A ver. Mirá, profe. Mirá, profe. ¿Con estas son de partida? Sí, somos. Bueno, vamos a ver. ¿Viste? Nos ganamos justo cuando hicieron el gol, ¿eh? Mirá, siempre ahí atrás. Hicieron el gol acá. Mirá. ¡Uno! ¡Apa! No, no, bueno. Ah, güey. Fotos tuyas en pelotas en el celular. Yo no lo puedo creer. ¡No! ¡Una desubicada! ¡Ahí la tenés! ¡Ahí la tenés a la mosca muerta! Es el famoso juego, mirá por acá, por acá, por acá, para que llegue la foto y la vea desnuda a ella. ¿No sabés cuántas veces lo hace y no lo vemos? ¡Sí! ¡No me voy a estar mostrando la foto! ¡No me voy a estar mostrando la foto! ¡Así todo el tiempo! ¿Así? Todos los días, todo el tiempo. Pero pará, vos tenés una foto desnuda y se la mostraste a él. No, no se la mostré a él. Se te disparó. ¿Y por qué tenés una foto desnuda? Porque es mi celular. ¿Y te sacás fotos? ¿Vos no tenés cosas tuyas en tu celular? Bueno, yo sí. Te iba pasando el carrete así, mirá. Bueno, así estuvimos esquiando, tal cosa, y de repente... Claro, y de repente estabas ahí, bueno, ¿qué querés? O sea, ¿y te dio cosas o te dijiste bueno? No, 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 me fui. Te fui, te dio vergüenza. No fue a propósito. Pero ahí tenés la conventillera. Ella está ahí atrás como una ardilla, ¿no? Está ahí atrás, está todo el tiempo. Atrave de todo el mundo. ¿Tiene una casualidad justo? Mirá lo que vi. Justo, siempre. Imagínate que nos vemos. ¿Profe? ¿Qué querés? Te fue una casualidad hasta. Me estaba buscando el partido No, son casualidades en tu vida Pensé que vas a necesitar gol Me entendés como diciendo gol Viste cuando el partido está a punto de terminar Y bueno, fue una sorpresa Fue un gol sorpresivo Exacto, como a River ayer Gol en contra, no veo esos partidos Gol en contra o gol a favor Es que no sé si es el River del VAR o sin VAR Bueno, tenemos una discusión, viste Te ayudan, te perjudican Para algunos sí, para otros no Que la conmebol sí, que la conmebol no Porque estos los quieren a nosotros No me toca decirlo a mí Estamos esperando jugadores de Italia Yo soy un profesor Y tengo que mantener la línea Yo no pino de las mujeres Y yo soy una señora casada Que no quiere tener problemas Son madre de mis alumnos Ahora es casado